Bueno chicos seguimos con la tercera y última parte de la mazmorra que encontramos dentro de la mazmorra de la arboleda de Greyshire tras el portal de la agarración Y bueno ya llevamos dos armas conseguidas, el primero recordad que era la Balmung, lo encontramos en el nivel 29 Y la segunda es un escudo que es la égida que lo estoy probando ahora mismo con Gladio Y bueno dicho esto vamos a empezar a bajar ya hacia el 61 donde nos encontraremos nobiliscos o un nobilisco Vamos a cargar magias también, uy nobiliscos no, perdón, los machas A ver equipo, vamos a cargar de fuego porque a esto les hace daño Vamos a empezar a bajar ya Bueno, seguimos avanzando En el 62 nos vamos a encontrar con un psicomante ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, seguimos bajando Y ahora creo que nos vamos a encontrar con otro psicomante Un fractura y el ascenso, le vamos a meter una Bueno, de nuevo creo que viene otro psicomante en el nivel 67 Aún nos queda el arma imbuida Así que este caerá bastante rápido Bastante rápido, no, lo siguiente Porque le ha caído una, que bueno Pobre bicho Bueno, otro platín antiguo Y ahora ya los dos niveles que quedan Antes de llegar al campamento Nos encontraremos con más machas Vamos a ir rápido Que total, el core aquí se carga muy muy rápido Y más con las dagas Así que va No va a costar demasiado Quita, hombre Del fuego Pelón Otra vez Pero era tonto Bueno Bueno Entonces Ahora No En teoría la táctica correcta es lo que acabo de hacer, ahora intentaré encontrar los que se quedan más solos, que uno de ellos solo es mucho más fácil, cuando se juntan en grupo, que te acorralan, cuando no te pega uno, te pega el otro y hay muentros que te vuelven loco, vamos. Bueno, llegamos al siguiente campamento, que vamos a pasar de comer, que de momento vamos bastante bien de comida, y ya en el siguiente, pues, a ver que nos encontramos. Bueno, nos aparecen más flanes de otra variedad, que son los Panacota, que si recordáis, si habéis visto el primer vídeo, cuando os describía lo que era cada bicho y sus vulnerabilidades y resistencias, los Panacota y los Tocino de Cielo son inmunes a cualquier daño de arma, así que lo que vamos a hacer es equipar el anillo, quitaremos las magias ahora. No, 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 no No sé cómo voy de Aethers No me acuerdo si compré A estos bichos son muy fáciles La única dificultad que tienen es que las salas son súper pequeñas Y aparecen varios Cuesta un poquito de matar, no es rápido ¡Suscríbete al canal! No es lo que os decía, es que son súper pesados Cuando deciden ir a por un objetivo es que no paran ¡Vaya, explota! La madre que los parió ¡Ahora, hombre! Como veis, todos los golpes están ahí como invulnerables Lo que me ha costado esta primera sala, madre mía Bueno, nivel 72 nos encontramos con un mentalis Y vamos a volver a cambiar a las dagas ¡Vaya, explica! ¡Vaya, explica! ¡Vaya, explica! ¡Vaya, explica! Buah, una joya de los cielos Aquí era uno de los objetos que nos pedían hit Para mejorar una de sus armas Bueno, aquí hay más Bueno, aquí hay más panacota de estos No, bueno, hasta los tocinos de cielo Que es la otra variedad de clan Nos encontramos ¡No, pues es un gran相 ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! No tienes ganas defrirlo, pero no tienes más lugares. ¡Es muy bueno! Muchas gracias. ¡A la vez! Bueno, en el siguiente nivel Más panacotas, más tocinos de cielo Ahí, ahí, defendedme, va Más, más tocinos de cielo ¡Suscríbete! Si estos los pilláramos bien en una sala de las otras serían super fáciles, pero en esta tan chiquitita la verdad es que cuesta un poquito ir esquivando y atacando porque cuesta un montón de rato estar ahí con el anillo. Bueno, de nuevo, perdón, creo que nos vamos a encontrar otra vez con dos mentalis. Bueno, que por cierto a las pobres les ha caído la de Dios. Aquí de nuevo creo que encontramos pannacotas, si no me equivoco, pero es a la grande, así que nos será mucho más fácil enfrentar. ¡Suscríbete! 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 ahora creo que sí que nos encontramos panacotas dos veces consecutivas y la última antes del campamento los tocinos de cielo así que voy haciendo la verdad es que estos son bastante más pesados estos hermanos los tocinos ya cabrón y viene aquí donde estoy yo el melón me voy a otro sitio otra vez que pedazo de manto está hecho el iglis madre mía y el pronto otro que siempre está muerto está no 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 Ya, ahora tendrías que me levantar. ¿Apú? ¿No estás en verdad? ¿No? ¿Que onda? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a poner magias. Vamos a poner el hielo éstasis que nos deja paralizados durante un momentito. Me irá bien para pegar. Vamos a poner el hielo. Gracias. 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 Si, pero el vídeo parece el maestro Yoda con la espada láser, el cabrón. Jorge Beijo. , estás eterno n. Gracias, gracias. Das todo por hacer este caso no lo se haguido. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, dejaremos que se muera, que nos falta. Gracias por ver el video. Gracias. Madre mía. Estoy más rato curando a los aliados y a mí mismo que peleando. Gracias por ver el video. Sí, en el nivel 93... No, 92 y 94. Y me parece que ya... No, y luego ya no salen más. Gracias a Dios. Es que además te persigue, es que te persigue. Qué barbaridad, qué pesado que es. Gracias. 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 Bueno, ahora se cae otra vez Otro maestro Donberry de estos Y ya es el último Hostia, se los he esquivado todos Y me ha dado en el último, eh, mamón Es que además se ríe el cabronazo Hostia, se los hechos 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 ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Ahh! Como si se lo han espectado. ¡Menos mal! Ya se han acabado los tombe bears de mierda. ¡Shh! Bueno, ahora nos encontraremos con la Nobletriz en el nivel 95 y ya nos queda nada para llegar al jefe. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí un pajarraco nuevo en el siguiente, que es un grifo. Aquí lo que voy a equipar ahora es un arma más de las ancestrales, que va a ser la Fukuryu. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya nos va quedando nada De hecho, nos quedan dos niveles Uno con un grifo y otro con una nobletriz como esta Que acabamos de matar Y llegaremos ya al jefe final Que la verdad es que tengo unas ganas ya Que no os lo podéis ni imaginar No es porque sea difícil Es porque es pesada más que nada ¡Suscríbete al canal! 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 Ya solo queda un nivel Con una noble triz Llegaremos ya con el Alciwati, el boss de la mazmorra Vamos a ver dónde está la puerta ahora Si está también detrás de esto No sé No sé No sé No sé No sé No sé Bueno chicos, por fin llegamos ya al último nivel Donde nos enfrentaremos ya con el boss Voy a levantarme esta vida Ahí veis al boss También es un pajarraco No sé No sé No sé No sé No sé No sé No se ve nada Cuando se pone a volar No sé 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 a Ignis, que aún iba con la Erzebeth. Y bueno, eso ha sido todo por lo que hace al laberinto de la arboleda de Greyshire, la mazmorra esta que encontramos tras el portal de aberración y un minuto incluso hasta yo, voz de cansado del rato que llevo sentado en la silla con la mierda esta, pero bueno, es lo que hay. Y dicho esto, pues espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, el boss, como veis, no es nada del otro mundo, como casi todas las mazmorras de este juego, de este Final Fantasy. Y bueno, como siempre, pues si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, petición o lo que queráis, lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente. Adiós.